a ver, el bosque oscuro se encuentra el bosque olvidado, perdón, es el bosque olvidado se encuentra por aquí vale, ahora vamos a pasar por delante donde tengo que dejar las reliquias cuando encuentre las tres aquí, tengo una y tengo que ir por aquí bosque olvidado no one knows the true age of these shrines the people who built them have long been forgotten but their work still remains watching over the forest like ancient guardians taro's spirit has corrupted the shrines and sealed the entrance to the guardian tree vale, tenemos que limpiar los santuarios que nos ha dejado santuario del bosque, del agua, del árbol dios y de la pesca pues nada, el primero, el que está más cerca es el del bosque vale, pero antes vamos a mirar por aquí a ver si tenemos algo escondido siempre hay cosas escondidas vale, ahí tenemos todos los santuarios, los cuatro vale, esto está cerrado aquí nada ahí sí, ahí hay algo ahí sí, ahí hay algo encima ¡Ah, me dio! Vale, voy a haber tenido que gastar la energía. ¡Ah! ¡Ah, me dio! ¡Ah, me dio! Vale, listo. Listo, ya está. Bien. Primer santuario limpio. Primer santuario limpio. Melting snow from the mountain shrine feeds these streams. The waters here are sacred. Vale, ahora me quedaría el del agua. ¿Qué es eso que está aquí? A ver... Otro rod más. 22. Ahí veo algo detrás de la cascada. Vamos a ir ahora por ahí. Otro carrito de sombreros que... No sé para qué sirven los sombreros, pero bueno. Vale, eso para deslizarse. Prefiero ir por este lado a ver si la cascada tiene algo dentro, que parecía que sí. ¡Ah, me lo despedecen! Sí, sí. Ch300. Un 8-11-15-15-15-15-15-25-15-16-14-16-15-15-15-15-16-12-16-16-12-21-16-24-15-6-14-17-16-16-16-16-16-19-16-16-16-16-19-16-16-16-16-17-17-16-17-17-16-16-18-17-16-19-16-16-16-17-16-17-16-16-18-18. Otro sombrero Vale Desde arriba me deslizaba Por aquí Y esto es para qué Ah, vale, vale, es para llegar al otro lado Aquí nada Y aquí algo, sí, algo hay Otro roto Y ahí arriba hay otro cofre A ver, ¿cómo puedo llegar hasta allí? Así Pero para llegar hasta ahí No va a ser tan fácil Ah, pues no Tampoco era... No, yo iba a decir que no era tan difícil Pero no Pero no debería costar tanto A ver Ahora Otro cofre maldito ¿Ya? Vamos, este ha sido fácil Este ha sido fácil Vale Toda esta zona parece que ya está Vale Vale, aquí tenemos una de estas piedras Que van Tenemos dos piedras Que van Una va aquí Y la otra va ahí Y ahora desde aquí Se tiene que... Se tiene que abrir la flor, ¿no? Sí Otro santuario Qué fácil Vale Vale, esta lágrima A ver si llego Por aquí Es para abrir esto Para poder limpiar esta zona Vale Vale, tenemos un bloque de piedra Que... No debería estar muy lejos Donde hay que colocarlo Aquí Vamos a colocarlo ahí A ver Que me lleven a mí Que me lleven a mí también Sí 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 Era para esto Aquí hay algo Tiene que haber algo escondido ahí Y esa flor También me tiene que llevar a algún sitio Pero bueno La miraré después Ah, mira Ahí Aquí hay otra Como un espíritu de correo Correo de espíritu Otro sitio para deslizarse Pero me falta aquí Necesitaría una lágrima ¿Y por qué no puedo abrir el cofre este? No puedo No puedo abrir el cofre Y no sé si A ver ¿Dónde estaba? No sé si desde aquí Podré llevar A esta gente hasta el final No va a llegar No 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 puedo Tiene que haber una lágrima aquí ¿Será Lo que está dentro del cofre? Pues por ahora Se va a quedar así Vale Voy a seguir Por este camino Por aquí Sí, este parece el camino correcto Vale Vale Vamos a ver No puedo disparar en el agua Así que Tendrá que ser de aquí Ah, para meditar Genial Más energía Más vida Vale Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Otro rot Seguro Vale Vale Me quedan once Para el siguiente nivel Desde debajo del agua No puedo disparar Nada Y por aquí nada Cerrado Esto solo era para llegar Al punto de meditación Y para Recoger el rot Así que Toda esta parte Está hecha Hay algo aquí Y algo aquí A lo lejos No sé si va a llegar El disparo Muy lejos Otro rock Ah, no Vale Está una de estas estatuas Que hay que colocarlas En su pedestal Pero bueno Hasta que no encuentre El pedestal Ah, aquí están Son tres Tres estatuas Vale ¡Vale! Vale Allá va Primera estatua colocada Las demás Tienen que estar por aquí Aquí está la otra ¿Por qué? No, ahí no, ahí Vale, me falta una Vale Aquí hay dos fuegos He limpiado Dos santuarios Así que hay dos fuegos encendidos Me faltan otros dos Que serán Encender estos dos fuegos Más Poner las tres estatuas Y ahí está La última estatua No, 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 no No, no, no No, no Pues no, las estatuas entonces no creo que tengan nada que ver con abrir la puerta Simplemente más algún sombrero y algunos diamantes Vale, me quedan 10 Para el siguiente nivel Algo más por aquí Sí, aquí hay uno, ahí hay otro ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? Vale, el segundo cofre maldito Había dos Pues aquí está No me da tiempo Que va, no me da tiempo Solo me faltaba ese, pues casi Casi me dio tiempo Pero entonces sí que puedo hacerlo Tampoco será tan complicado No me da tiempo No, me quedan dos Que va, que va No es tan fácil ¿Dónde están los otros dos? No, no, no Ahí hay uno No, 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 no No, no, no Ahora sí. Ahora sí. Todo este rollo para un sombrero más. Ahí no puedo subir. No. Vale, el siguiente sería el santuario de la pesca. Se supone... A ver... Claro, ese es el camino. Este camino que vemos aquí... Es ese que está ahí, pero... No sé cómo se puede llegar hasta allí. Ni idea. Vamos a seguir. Al menos el camino está marcado en el mapa. Se encienden las velas. Ah, pero se encienden en un orden determinado. A ver, se enciende la primera. Vale. Vale, vale, vale. Hay que... Es uno, dos, tres, cuatro. Vale, vamos a ver. Uno. Este es el segundo. Tres. Y este es el cuarto. Bien. Bien, tercer santuario. Tres. Noticias. Tres. 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 Allí... ahí estamos. ¿Qué más? Allí hay otro. Las velas se siguen encendiendo en el mismo orden, aunque ya esté limpio. Me queda uno nada más. Santuario del Árbol Dios. Ahí veo un cofre. Vale, ahí está la segunda reliquia que necesitamos. Aquí está. Y ahí arriba hay otro cofre. Puedo subir con la flor. Pero... Quiero antes mirar por alrededor a ver si hay algo. Ahí hay otra flor. Ahí ya subí. Yo subí aquí ya, sí. No, no sube. No se abre. No sé por qué. No sé por qué. Desde aquí se abrirá. Ah, ahí estamos. Máscara de hermano. Bueno, me estoy desviando mucho... ...del santuario, pero bueno, estoy recogiendo cosas. Ahí hay una flor para subir hasta este árbol. Vale, entonces me da a mí que va a ser ese el camino. Ese es el camino. Y ahora... Y ahí está el santuario. Ahí lo vemos, pero tenemos que llegar hasta ahí. A través de este árbol... ...por aquí. Y hay que pasar de este árbol a este que tenemos al fondo. Ah, por aquí. No, no, no. Ese botón no era. Ese botón no era el de soltar, no era el de saltar. Vale, aquí tiene que haber algo. Si me deja bajar es por alguna razón. Ah, para llegar hasta allí. Tiene que haber algo importante. Mira, otro correo. Correo de espíritu. No me deja bajar ahora. Vale, yo tengo dos correos. Ahí está, tengo que ir hasta aquí. Y hasta aquí para entregarlo. Vale, sigamos. El camino es este. Ahora está aquí. No, no. No, no, no. No, no, no. Y ahí está El santuario Oof Ah, se me dio El santuario ¿Quién me queda? No lo veo Ahí estás Ya decía yo ¿Dónde estarás? Detrás Y este era el último santuario que había que limpiar Algunos creen que los santuarios representan a los guardiános de la floresta Desde aquí Es fácil imaginarlos mirando sobre la tierra Hasta ahí debo de poder subir Ahí arriba Ahí arriba se tiene que poder subir Ah, una lágrima Hace falta Vale Tenemos aquí un ascensor Pero No quiero bajar Ah, por aquí Ah, sí Es como se sube Vale Vale, iré de aquí Otro roto Y ahora Yo creo que llego Sí Esta es la lágrima Y hay que llevarla Hasta aquí Pero para qué Estará abajo seguro A ver Ahí está Ahí está Vale Vale Ay, no No te caigas Ah, hay que disparar primero Y luego rápidamente Antes de que baje el ascensor Ahí estamos Lo ponemos aquí Por ahí nada Y ya puedo abrir la puerta Ya tengo las cuatro Los cuatro santuarios Están purificados Y ya tendré que estar La puerta Bueno, la puerta abierta No Tienen que estar Los cuatro Fuegos encendidos Aquí los tenemos Voy a grabar Capitán brote Otro bicho A ver Qué bestia Ah, no le vi Guau Ahora Eso es No, no te atasques Se me queda atascado Ahí No tengo energía No tengo más vida Me mató No tengo nada de vida Aquí A ver No No, no Tengo que matarlo De una sola vez Ahí está Eso fue un Buen tiro De una sola vez Ah, no maté. Vale, aquí tiene que haber algo. Ah, sí, eso. Y esto es la reliquia, ¿no? La segunda. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora, el arrepentimiento de Taro. Pero faltaba un camino. Este camino de aquí me falta por llegar hasta ahí de alguna manera. No sé si es que no puedo, porque me falta aprender algo, o no he encontrado la manera. Pero aquí hay un camino. Pero antes quiero ir a la aldea y quiero entregar las cartas. Vamos a ver, puedo ir. Quiero entregar el correo, a ver. Vale, el primer correo está aquí. Otro espíritu liberado. Vale, aquí hay una lágrima. Que no sé para qué puede servir. Hay este. Hay un montón. Ah, mira, me sirve para esto que está aquí. Me sirve... bueno, primero... Que me quedan dos o tres nada más. Cinco no. Conté mal. Vale. Vale. Eh... Y esto me lo llevo... Si puedo hacerlo pasar ahora. Si puedo hacerlo pasar ahora. Vale, yo creo que ese ya está. No creo que haya nada más por recoger. Vale, voy a entregar el siguiente correo, que ahora ya lo veo. Está ahí arriba. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Esto son tres. A ver Esto no lo puedo abrir Ah, vale Ah, vale No sé si me va a dar tiempo No me da tiempo Uf, hay que hacerlo más rápido No me da tiempo A ver, me han quedado cuatro No me han quedado... Son veinte en un minuto y quince segundos 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 Ah, venga, venga en el último segundo Un minuto y quince segundos 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 No, así no Un minuto y quince segundos No, 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 no El problema es el gigante ese Un minuto y quince segundos Un minuto y quince segundos Un minuto y quince segundos Gracias por ver el video. Ay, se soltó. Ah, uff. Difícil. Y como este del centro sea otro cofre maldito y es más grande, va a ser más difícil aún. Por cierto, no he comprado ninguna mejora, ¿verdad? Tengo casi mil. ¿Aquí no puedo comprar nada o qué? Esto puede servir. Y esto también. Uso un montón el arco, así que... Kena puede disparar cinco flechas antes de que el arco. Vale, esto también me interesa. Todo lo que sea el arco me interesa. Fuerza del escudo. El escudo no lo uso nunca. Lo voy a dejar aquí. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Suscríbete! 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 Y encima el último es el bicho este. Uf, este sí está complicado. Este sí está súper complicado. A ver. Cuando disparas a un enemigo vinculado, la flecha se divide. Vale. Esto me puede ayudar. Gracias. 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 Esa era la barrera que estaba antes cerrada y que decía que haría falta un poder muy grande para abrirla. Ya está. Ese era todo el poder que haría falta. Pues nada. Eso lo podía haber hecho antes. Y todavía me queda por descubrir cómo llegar hasta aquí pero voy a ir. No. No. no, no, no. Y si eso es para volver, me da a mí que va a ser para volver. Vamos a ver. Vale, esto ya lo he mirado. Pues nada, vamos a ir por aquí. Esto está cerrado. Vale. Pues por aquí. Vamos a ir. Ahí está el espíritu que me va a guiar. Ahí hay otro recuerdo. Vamos a ir. Vamos a ir. Vale, ahora puedo comprar una mejora. Vamos a ir. El arco de queda dispara un proyectil potente que atraviesa a los enemigos. Esto solo funcionaría si están todos en línea. Pero bueno, venga. Estos son seis flechas. Y pulsar la R. No sé si esto. Ah. Vale. No está mal. No. Vale. Vamos a ir. ¿Dónde? ¿Dónde estará? Ahí. Ahí está. Vale, con esto puedo abrirme camino. Bueno, puedo abrir todos los caminos. Hay varios. Vale, por ahí. No. Antes de irme a por eso... Voy a intentar... Ah, pero aquí no puede subir. O sí puede. A ver, ¿puede subir hasta aquí? Saltando. No. No, aquí no llega. Entonces, ¿cómo puedo...? Por el otro lado. Tengo que dar todo a la vuelta. Vale. ¡Esas a las médias! ¡Esas a las médias! ¡Esas a las médias! ¡Esas. ¡Exo acidoules! ¡Esas acérc across. ¡Esas arrucías! ¡Esas acércades! ¡Esas acércades! ¡Suscríbete! Vale, ahora sí puedo limpiar todo esto. Bien, por aquí está bien. Vamos a ver si llego. ¡Suscríbete! Vale, por ahí supongo que será el... es por donde tengo que ir, pero antes voy a mirar por los alrededores. Aquí puedo entrar por el otro lado. Por ahí. Y... pero... ah, aquí estamos. Puedo traerme a este... Ahora sí. Voy a ir por abajo. Ahora por aquí. ¡Vamos! 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 A ver, ¿qué es lo que me va a parecer ahora? ¡Vamos! 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 No. 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 No, no, no. Lo maté. Bien, a la primera. No. ¿Esa es la reliquia? No, ya cogí una. O esa es la tercera... Es la tercera reliquia, ya. Vale, ya tengo las tres, entonces. A ver... Exacto, tengo las tres reliquias. Pero me falta un recuerdo. El farol. Y me falta un rod, nada más. Bien. 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 Esto recuerdo el cuarto que me quedaba. Ahí estamos. A ver, te voy a colocar el farol en su sitio, pero ¿dónde? Aquí. ¿Dónde está? Ah, lo acabo de ver. Ahí. Me falta un sombrero. Tres rot. Bueno, aquí he cogido once, no está mal. Y un santuario floral. Que no me extrañaría que estuviera en la parte que no pude subir. Vale. 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 Me quedan tres rot y el santuario. Vale. Es aquí donde no pude subir. Era de salida. Por eso no se podía llegar hasta aquí. Chau. Vale. 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 No, no voy a volver a bajar Pues nada, voy a salir de aquí Y entregar las tres reliquias Vale, llegaría antes Si voy aquí y luego me teletransporto hasta el bosque Hasta el principio del bosque, yo creo que llegaría antes Vale, a ver, ¿dónde estás? Está por aquí, un poquito más adelante Está aquí Vale, voy aquí Al principio del bosque Olvidado y Ah, no me digas que no puedo salir Ah Ya decía yo Y ahora, ¿por dónde era? Ahora aparecen los dos hermanos, ¿no? Sí, bueno, están todos aquí No, 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 no No, 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 no Taro corrupto No, me da Ah ¡Gracias! Hay que repetirlo todo de nuevo No, voy a omitir esto porque si no No, 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 no ¿Dónde estás? Ah, me he perdido No sabía dónde estaba Ah, quería curarme Pero no tenía... Vamos, a ver, otra vez No, 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 no Joder, cada vez peor No, 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 no Hay que saltar en el último instante No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se ha quedado atascado ahí, ¿o no? Bueno, si se queda atascado mejor ¡Ah! Se soltó ¡Gracias! 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 ¿Vale, já está? O sea, se puede hacerlo Yo creía que al final iba a estar muerto, pero no. La enfermedad que llevó a nuestros padres, se spreadó a través de la ciudad. Los espíritas de la lucha, caminando con nuestros pueblos. Cuidados en su viaje a la montaña de la montaña. La comida estaba bajando, todos estaban asustados, nunca me sentí tan novedad. Sia quería quedarse, pero pensé que podíamos ir a Rusu para la ayuda. Estaba seguro que él sabía lo que hacer. Algo no estaba correcto en los bosques. No había visto a Rusu tan preocupado. Él nos envió de vuelta a la ciudad. Y yo sabía que estuvimos solos. Yo era todo lo que tenía que tener que dejar. Yo tenía que protegerlos. No, no iba a ser. Yo tenía que botar la viteza. Yo tenía que protegerlos también. Yo tenía que protegerlos Lorda. Yo tenía que poner la lluvia jugo en que tenía que ponerla. No. Así que era... No. It happened the next morning. The explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Oh no, no! Benny! Saya! Where are you? No! It lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother. And they still need you. What happened? Oh no! Oh no! ¡Suscríbete! 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 Es al Santuario de la Máscara para honrar a Taro. A ver... Me quedan muchas cosas que hacer. Un cofre maldito aquí... Dos sombreros... Cinco rot... En la montaña. El bosque he olvidado menos. Y el pueblo sí que me quedan cosas. Vale, volvamos. ¿Dónde está más cerca? A por eso. Sí, aquí. Pero los correos de espíritu tanto del bosque olvidado como de la montaña los he recogido los dos. Dos aquí... Y este tercero. Taro resta con sus hijos ahora. Y ya. Sí, estaba muerto. Estaban muertos los tres. Otra máscara. Busca el leñador en los campos más allá del almacén. A ver. Pues mira, al final sí que me quedó un recuerdo de Taro. Vale, la máscara de Adira es diferente a la de Taro. No, yo creo que es lo mismo. Pero vamos, volvemos a empezar de nuevo. Tenemos una máscara nueva. Y tenemos tres reliquias, supongo. No, yo creo que es lo mismo. Vale, hay una manera de seleccionarlos o algo. Ah, era echándose un poquito más adelante. Vale, ahora sí. ¿Esta zona es? No, sigue siendo el pueblo. Todo esto. Y aquí tenemos el almacén. Y luego campos. No puedo hacer nada con estas rocas, pero para algo son. Más adelante, supongo. Más adelante, supongo. Y ya está. No puedo hacer nada de cohes Rinneño. You'll get it. Esto lo hemos visto desde el otro lado ¿Cuántos me quedan? Ah, ya está Nivel 3 Los Roth ahora pueden realizar más acciones Vale, aquí hay pedestales Necesito 3 bugos para colocar Ahí hay uno ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta parte la voy a dejar para después Esta parte no ¡Suscríbete al canal! Vale, no parece que haya nada por aquí Y ese agua no la puedo ni tocar Ahí hay otro búho Ah, vale, vale No, no Uf... ¡Venga! En el último instante hay que saltar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ahora con la lágrima esta, bueno, primero voy a colocar el búho en su sitio. ¡Suscríbete! Vale, y va, a menos podía haber ido por aquí. Vale, y ahora con la lágrima... No, esto no lo puede hacer. Vale, ese no. Vale, y supongo que este que está aquí tampoco. Pero tiene que haber alguno que sí se pueda. Allí. Y el de arriba, el del tejado, pero no creo que este pueda subir ahora, ¿no? Vale. 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 Es que está en el tejado, pero sigo... No creo que este ahora pueda escalar ni nada, ¿no? Y saltar... No. Nada, voy a explorar esta zona. Me falta todo este trozo. Aquí, esto sí podría abrirlo. Y creo que estos también. Cofre maldito. Dos enemigos. Un mago. Un mago. ¡Gracias! ¡Se ha curado el mago! ¡Qué bien! ¡Me queda el mago! ¡No te cures! ¡Bien! ¡A la primera! ¡Me tienes sobre el mago! ¡Ha! ¡Súper bien! ¡Schálie! ¡Incometer la República! ¡No te toque el mago! ¡No te has que iría! Por aquí ya he bajado Ya bajé por aquí antes, vale ¿Cuántos cofres hay aquí? Mira, me quedan dos nada más Y uno va a ser el gigante aquel que me dejé atrás Porque es que no puedo con él Bueno, ahora voy a intentar Romper estas que están aquí Está muy lejos Demasiado, me parece Creo que no se rompe con eso Además no llega No llega, eso no es para esto Ah, puede subir por aquí No sé yo si llega Que va, que va Se destruye demasiado rápido No, cualquier cosa que haga Se destruye No puedo correr No puedo saltar No puedo hacer nada Claro, si no puedo saltar No puedo pasar esto Así que nada No se puede Vale Vale, pues voy a mirar esta parte Me falta Aquí me falta un pedestal Falta un búho Para colocar aquí Vale Vale, por ahí Tiene que haber algo Ah, esto no se va a abrir Tan fácilmente Hay no se van a tener No se van a entrar Porque ahí se van a entrar Ten veces Kiós Ya no se van a entrar Subeje Otro sombrero. Todo esto es solamente por un sombrero. No se puede colocar la máscara. Vale, ¿y ahora qué? Ahí está el búho que falta. A ver, ¿qué hace esto? Supongo que será esto lo que tendría que hacer. Lo que desbloquea donde me he quedado enganchado. O no, nada, pues no. Simplemente otro sombrero más. Pues no sé qué hacer, vamos a ver. Esto tiene que servir para algo. No, aquí nada. Y el almacén es lo que está cerrado. Y luego están estas rocas. Que no sé para qué son. Vale, si voy... Con esto, a ver. A ver si esto le hace algo a las rocas o no. 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 ¡Gracias! Vale, y esto aquí tampoco hará nada Ah, mira tú Si eso ya lo había hecho antes, creo Yo creo que eso ya lo hice antes Bueno, aquí hay más rocas de estas Más adelante tienen que servir para algo ¡Gracias! Vale, esta es la que me va a enseñar para que sirven esas rocas ¡Gracias! 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 Mantén pulsado control y luego pulsa el botón derecho para lanzar una bomba La bomba provoca que algunos objetos floten temporalmente Vale, vamos a probar ¿Y luego qué? Ah, ha Vale Vale, vale, vale Y aquí había otra roca también Vale, ¿y de qué me sirvi llegar hasta aquí? No sé si podré llegar Vamos a ver No, está muy lejos Está muy lejos No Demasiado pronto Vamos a ver ¡Suscríbete! Mira Genial Otro correo Yo creo que ya me puedo comprar alguna mejora Seis flechas, sí Me interesa Y ahora, ah, mira El daño de la bomba aumenta Si Quena lo detona antes de que explote ella sola Vale Pues este también me interesa ¿Y esto? El escudo es que no lo uso nunca Vale, vamos a quedarnos con la bomba Vale No No, 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 no Nó표 Abajer Nee, no, no 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 ¿Y esto para qué? Ah, vale, vale, vale Vale, voy a dejar que se destruya Vale, ese estaba bien Ese estaba ahí Ese va ahí Ya está Queda uno, estará al otro lado, supongo Bueno, puedo bajar por aquí Ah Por eso el que El de allí del fondo No sabía qué hacer con él Ahora iré para allá a ver lo que hace Y volvemos al principio Ah, no Otro bicho Habrá que destruirlo con la bomba Ay, shit Y volvemos al principio Y volvemos al principio Y volvemos al principio Vale, ya está ¿Qué? Ah, hay otra roca aquí Puedo ir Por ahí O Ver lo que hace en esta roca Solo era para eso Y esto Esto hay que dispararle, ¿no? No Voy a tener que dispararle de nuevo Tarda bastante Habría tiempo más que de sobra Para volver a subir de nuevo Vale, ya que yo Pero hasta ahí no llego, ¿no? Ahora Quiero ir Antes Quiero ir para el otro lado Otro sombrero Quiero ir ¡Suscríbete! Vale, por ahí vuelvo al principio Así que tiene que estar aquí Aquí está Vale, a ver si armo el puzzle Eh, ahí no Ahí Tampoco Aquí Y ya está Montado Y me faltaba ver A ver, por aquí se puede subir Me faltaba ver Qué hacían las rocas que están ahí abajo Hmm Pero está ahí no llego Ah, es para pasar Llevan cuantos 30, 36 Yo, el siguiente son 65 El siguiente no voy a llegar Vale, ¿de qué sirve Esa roca de ahí? Es para esto Hay algo en el suelo Esto también lo hice antes Vale, esto ya está Llevan cuantos Ahora Gracias por ver el video.